¡Hola a todos! Aquí Ranwell en el siguiente capítulo de Let's Play Miles Edgeworth. Continuemos en el último... Continu... ¡Qué alto lo tengo! Continuemos en el último capítulo a lo que pienso... ¡Ajá! Llegamos al final del caso anterior, así que ahora... Vamos a empezar el último caso. Desde el inicio del episodio. Episodio 5. El caso en llamas. Dos tarjetas. Una con un cuervo negro. Y otra con el cuervo blanco. Un país roto en dos. Uno al oeste... Y otro al este. Cuando aquellos que se separaron vuelvan a ser uno... La verdad será revelada. Go home Edgeworth, you're drunk. Vale, perdón. Esto irá un poco por el tema Corea... ¡Oh! ¡Es el Jotagrasu! ¡El Jotagrasu está aquí! ¿Será de verdad Zeya? ¡Wow! ¡Tú! ¡Maldito Jotagrasu! ¡Kai, tú! No fue Kai quien hizo eso. Probablemente esté preocupado por ella porque le ha pasado algo. ¡Ocho horas antes! A mí no me engañas juego, Kai es buena chica. 14 de marzo, 17. Oficina del fiscal. Habitación, 1202. Extrañaba al poder relajarme y tomar algo de té. Especialmente tras todos los sucesos de estos últimos días. En mi vuelo de regreso me había envuelto en un asesinato de un agente de la Interpol. Al día siguiente investigué un secuestro y un asesinato en el... En el... Ah, en Gay Waterland. Y esta misma noche, el cadáver de un inspector me dio la bienvenida a mi oficina. Junto con un ladrón que quería robar archivos acerca de un caso de hace 10 años. ¿Cómo he podido meterme en medio de tantos casos una y otra vez? Seguramente Fénix te ha pegado el virus. Bueno, al menos me queda este día. Solo pido poder pasarlo tranquilamente. ¡Ja, ja, ja! Seguro que pasa. ¡Selence Ward! Ay, no, era ella. Vale, eso es raro que no sea Gamsho el que se comporte así. ¡Esto es grande, en serio! ¡Y está lleno de manchizos! Vale, perdón, ya paro. ¿Eh? ¿Qué te ocurre? ¿Dónde está tu entusiasmo? Y de sopetón, logro entender lo de la fragilidad de los sueños. ¿Qué es eso de los sueños frágiles? Venga, vámonos. El falsoño de Takarazos no se va a encontrar por sí solo. Bueno, para que lo sepas. Puede que anoche tu farsante me hiciera una visita. ¿En serio? Eso de Skype no ha sido vuestro, ha sido mío. Así que lo voy a comprobar ahora. Vale, ya vuelvo a estar aquí. Punto suspensivos. Por desgracia para nosotros, el ladrón escapó. Pero incluso ahora seguimos buscando al criminal. Pero he de decir que solo hemos tenido unas pocas horas para investigar. Ups. Y es por eso que te tengo que pedir paciencia, Kay. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa hoy? ¿Estás segura de que no me estás hablando en sueños? ¿Qué tenía de raro lo que estaba diciendo Edgeworth? En fin, tengo algo muchísimo más importante que quiero que veas. Oh, ¿y qué es? No haré el chiste de los machitas, tranquilos. ¡Fíjate bien en esto! Hmm. Ya te agarré su envío a tarjeta de la embajada. El 14 de marzo estaré allí para robar su secreto más oscuro. Es una declaración algo atrevida para enviarla a una embajada. Supongo que era inevitable que un periódico hiciera eco de esto. ¿Qué le he fechado en la tarjeta? ¿Es hoy? ¿Hoy? Venga, prisa, la embajada nos espera. Parece que sí que es un asunto urgente. Pero, ¿sabes cuál es la embajada que deberíamos estar investigando? Pues es un país realmente especial y aún estoy bastante verde con los detalles. ¿Pero qué me da? ¿Dónde está tu energía? ¿Por qué estás tan decaído hoy? No lo estoy, Kay. Eres tú la que está emocionada. Entonces, deberías emocionarte tú también. Porque quizás esta sea la ocasión de atrapar a esa mujer. La señorita Yu, ¿dizas? La mujer que asesinó al padre de Kay, Byron Faraday, siete años atrás. ¡Calisto Yu! Dijo ser el gran ladrón Jetagarasu. Y luego desapareció del tribunal. ¡Ah, me pone furiosa esa farsante! Todos saben que el Jetagarasu no enviaría nada parecido a una tarjeta de visita. ¿Pero no se supone que sí que enviaba una tarjeta de visita? Hasta que los tratos clandestinos de una empresa se hacen públicos. El objetivo nunca se percate de que el Jetagarasu les ha hecho una visita. Eso también tiene bastante sentido, la verdad. Por eso es tan increíble el verdadero Jetagarasu. La tarjeta del Jetagarasu de este artículo podría pasar perfectamente para auténtica. Sí, ahí está el asunto. Sé quién sea esa persona, no es el auténtico, pero tiene conocimiento del Jetagarasu. Y si eso no es prueba de que esa mujer está involucrada, nada lo es. Ahí, los guantecitos. ¡Venga, sin Edgeworth! ¡Sal por esa puerta! Espera, tengo que hacer algunos preparativos antes de irnos. Hay algo curioso cerca de la tarjeta que encontramos anoche en mi oficina. Tiene un color distinto a la del artículo. Me pregunto por qué. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás haciendo un agujero al periódico con los ojos? No, por nada. Ese maldito Batman ha raptado a Rabi... Vale, perdón. ¡Wow! Referencia demasiado antigua. Muy bien, como la señorita Yu tiene también un significado especial para mí, reconozco que hay que hacer hincapié en esta investigación. ¡Sabía que querrías venir! Vamos allá. 14 de marzo, 17. Teatro neutral. No está ni demasiado frío, ni demasiado... Vale, perdón. Por la luz de esa gloriosa luna de la noche. ¡Estamos listos! ¡Listos para nuestro viaje nocturno! Espera, los dos los está interpretando... Y así es como comienza la historia. ¿Los está interpretando los dos la misma persona? ¿Eh? Estoy confuso. ¿Quién diría que un espectáculo de Samurai de Acero sería alguna vez en el elegante teatro de una embajada extranjera? ¡Sí! ¡El clímax ha sido brutal! ¡Corte de sushi, Samurai! ¡Sentí escalofríos cuando hice ese movimiento! ¡Qué cojones! Supongo que un espectáculo en vivo es mucho más impactante que en la televisión. La verdad es que esta embajada tiene una forma muy curiosa. Es decir, hay dos países que comparten el mismo edificio. Bueno, como tú has dicho, este lugar y los países que alberga son muy especiales. Incluso este teatro es especial, dado que es una zona neutral compartida por ambos países. El que se hace llamar Reino de... De Alabast... ¿Cómo Alabasta? Me acaba de venir como de golpe una escena de todos los sombreros de paja de espaldas levantando el brazo. Ha sido guay. ¿Verdad? Sí, parece que el Samurai de Acero es muy popular en este país también. ¡Eso parece! Pero ¿sabes cuál me encanta a mí? ¡El Ninja Fantástico! Tengo malas noticias, Kei. La República de... Papal... Papal... Perdón. La República de Papal patrocina el espectáculo del Ninja Fantástico. Y eso está hecho por fanáticas como yo. Tenemos que ir a verlo también, señor Edgeworth. Entonces, ¿no murió el personaje al morir el que lo interpretaba? El espectáculo del Ninja Fantástico destruirá al del Samurai de Acero. Creo que aquí soy ser reconciliable, Skye. Desde que conocí a esta chica, siempre he tenido la sospecha. De que lo que en realidad quiere ser... No es una ladrona, sino una ninja. ¿Verdad? Pero bueno, hablando del evento de hoy... ¿Cómo era? El acto de recon... El acto de reconciliación del Reino de Alabast con la República de Babal. Los pequeños países europeos del Reino de Alabast. Y la República de Babal. Ambos países solían formar uno solo, rodeado de abundante naturaleza. Este se denominaba el Principado de Codopia. ¡Oh! ¿Está todo bien, señor Edgeworth? Sí, perfectamente. Siguiendo... Tras un periodo de inquietud, el país se dividió en dos, pero dejando restos del pasado. Por ejemplo, sus banderas conservan el diseño de la flor y de la mariposa. Codopia. El incidente KG-8, y lo que se nombró como el segundo incidente KG-8, en el que asesinaron a un miembro de la embajada. Ambos casos guardan relación con el Principado de Codopia. En los siete años que han pasado, el país se ha dividido en dos. Y aún así, el Yatagarasu ha enviado una carta aquí. Una tarjeta aquí. ¿Qué pueda significar? Hmm. Señor Edgeworth, sé que estás pensando en algo. Oh, perdona, ¿de qué estábamos hablando? Ah, estaría bien si pararas de ignorarme. En fin, hablábamos de la acta de reconciliación de Alevás con Babal. Los dos países han tenido una relación muy mala hasta ahora. Pero al parecer han intentado reconciliarse recientemente. Es por eso que han decidido celebrar este evento. Si es así, ¿a qué viene el contra? Además... Además, ambos países afirman que no es la verdadera estatua de Primidux. ¿Esto...? ¿Me he metido en un RPG sin querer? El Alevás, Babal, la estatua de Primidux. Rápido, Edgeworth. Vayamos a purificar cristales elementales. Vale. Su tesoro nacional. Plane en evaluar públicamente las dos hoy. Para decir cuál es la verdadera. Seguro que ninguna la es. O roban las dos. O... O... Ambas son verdaderas. Vale. Kai, voy a tener que pedirte que no sucumbas a tus deseos cleptómanos. Bueno, en tema de tesoros no puede controlarme. Ya lo sabes. No decías que aún no habías robado nada. Espero que lo diga en broma. Eh, puedo leer tu lenguaje corporal. Y estás completamente equivocado. Estoy aquí para investigar. Solo investigar. Nada más. Lo sé. Y aunque no sabemos si él ya atacará su aracto de presencia. Supongo que deberíamos pasar el tiempo examinando este lugar. ¿Y este niño qué hace aquí mirando el...? ¡Oh, Dios mío! ¿Habéis visto...? ¡Oh, Dios mío! Acabo de ver una cosa. El niño está viendo un vídeo de la primera temporada del Samurai de Acero. ¡Ve! ¡Ve! ¡Lucha hasta el último aliento! ¡Ve, Samurai de Acero! ¡Más veloz que el viento! ¡Na, na, 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 na! Está completamente absorto cantando el tema principal. Lo dejaré mirar en paz. Vale. ¿Qué hace usted aquí? ¿La llaman cámara, simplemente? ¡Ahí está la peña! ¡Vamos, exclusiva! ¡Eh, señor! ¡Se me tira! ¡Sí, le habla usted! Creo recordar a esta mujer de algo. Pero mis instintos me dicen que no debería establecer conversación. Quizás era mejor que la deje a su aire. Sería guay. Sí. ¡Ve algo como suele! ¡En fin! ¿Puedo ayudarle en algo? Me preguntaba qué hay tras esas puertas. La embajada de Babal está... Babala está tras esas puertas, señor. ¿Tiene algún asunto que tratar en ella? ¿Necesita acceso inmediato? Ah, no, gracias. Estoy bien. ¿Estás seguro, señor? Todo el mundo siempre bienvenido a la República de Babal. Bueno, ya que estamos... Una embajada no es un parque de atracciones, ¿qué hay? ¡Sí! ¡Eres nuevo, fiestas! Quería ir por verla, ¿no? En fin. ¿Sabes? He hecho muchos espectáculos de seguida, pero el día de eso sea como si hubieran hecho una comedia, ¿sabes? Sí, ese movimiento del corte social casi me muero de risa. ¿A que sí? Los movimientos de la princesa rosa eran malísimos. En medio del espectáculo generaría me han oído como se le rompía la cadera. ¡Oh, es verdad! También lo pensé yo. La princesa rosa con la cadera floja, ¿en serio? ¿En qué pensaban, tía? Supongo que no se puede entrar elegantemente en esta conversación. ¡Tía! ¡Oh! Me imagino que es porque no tienen dinero para construir dos apalados, ¿eh? No creo que sea esa la razón, Kay. Creo que cogeré uno de estos para mí. Y he de la embajada adherido a las páginas del organizador. ¿Qué es este alboroto? ¡Eh, mira! ¡El se ha morido, cero! ¡Y me ha cocido su hijo, el bebé de hielo! ¿Qué me estás contando? ¿Será él? Ojalá sea él. Ah, espero... No sé. Me pregunto... A ver. Solo hay una forma de saberlo. ¿Puedo hablar con usted un momento? Es el samurái de acero. ¡Señor Edgeworth! ¿Por qué lo miras tan picamente? Por favor, discúlpeme. Es que nunca le he visto un superhéroe tan de cerca. ¿Lo está haciendo un autógrafo? ¡Parece que ha escrito algo para ti! Para Edgeworth del papi sam... ¿Qué? Del papi samurái de acero, hombre casado de New Old Tokyo. ¡Vaya, un autógrafo! ¡Qué guay que lo consiguieras! ¡Que consiguieras uno, eh, Edgeworth! Pero, ¿cómo sabía que me llamaba Edgeworth? A menos que... ¡Ja! Es solo eso. Autógrafo del samurái de acero recibido. ¿Qué coño ha pasado aquí? Señor samurái de acero, el embajador Alba le está esperando. ¿Y ahora el samurái de acero entrará en el reino de la Váspa para estrecharle la mano al embajador? El samurái de acero no está aquí esta noche solo por los países. También actúa como un embajador de la paz de nuestro propio país. ¿En serio? Está funcionando de embajador un actor de... ¿Vale? ¡Allá va! ¡Allá va! Repartiendo paz por el mundo. ¡Genial! Podría escuchar su ninja marcado por el anón de la muerte todo el día. ¿Qué acabo de... En fin. Su magnífica forma de tocar esa melodía tan triste me sacó la lagrimilla. Y su voz conmovedora. ¡Ese es el arma más poderosa del ninja fantástico! Fangirl. ¡Ah! ¡Esos productos del ninja fantástico de ahí deben ser míos! Quiero los palillos para el pelo que venden en exclusiva en estos espectáculos. Son justo como los que llevas heroína en el pelo, la princesa Misola. ¿Quién será la princesa Misola? En fin. ¡Edgeward is not a muse! En fin. ¡En fin! ¡No sigas por ahí, señor Edgeward! ¿Sí? ¿Estás pensando en irte a casa? ¿A que sí? Bueno, no parece probable que el Yatagarasu haga acto de presencia esta noche. Seguramente era solo una broma pesada. ¡No hablar! ¡Sé que el Yatagarasu aparecerá! Pero si tú decías que el Yatagarasu no enviaba tarjetas de visita. Sí, lo sé, pero... Sabía desde el principio que esto iba a ser una partida de tiempo. ¡El Yatagarasu ha sido visto en Alevás! ¿Qué? ¿Oye, es eso, señor Edgeward? ¡Ja! ¡Así que has decidido mostrarte farsante! Allá va. ¡Eh! ¿De qué vas? No sé, entra, pero necesito inspeccionarla antes de entrar. ¿Qué? Oye, el Samurai de Acero ha entrado de reseta sin inspecciones. Si no te das prisa y me dejas pasar el farsante se va a escopar. Kay, la embajada de un país es una parte del mismo. Si no aceptas los trámites establecidos para entrar en él... ¡Señor Edgeward! Voy a entrar en este babal y escalar el muro hacia Alevás. ¡Qué loca! ¿Cómo le dices a un fiscal que pretende sentar de forma ilegal en otro? Kay, ¿me estás escuchando? Está claro que no, Edgeward. Kay, Faraday. ¿Eh? ¿Y voy a entrar? No, no entiendo. ¡Oh! Vale, lo que le decía el otro. ¿Qué querés? Que Faraday voy a entrar. Vale. Sí, bienvenida. ¡Que alguien la detenga! ¡Alguien! ¡Pobre Edgeward, nadie hace caso! 14 de marzo, 18-12. Escenario del aire libre. Entonces es esto... Kay, ¿dónde estás? No me digas que encontraste una manera de saltar esa valla. ¡Ah! ¡Fuego! Es demasiado fuerte para contenerlo. ¿Yetagadasu ha venido a Babal también? ¿Quién? ¡Oh! ¡Tú! ¡Maldito Eetagadasu! ¡Kai! ¡Tú! ¡Será mejor que estés bien! ¡Estás donde estés! ¡No sabía! Sabía que sería lo que iba a pasar. Bueno, no exactamente esto, pero ya sabéis. 14 de marzo, 18-45. Embajada Babala. Despacho de la Secretaría. ¡Ya te lo dije! ¡No he sido yo! ¡Un momento! Kay, ¿estás bien? ¿Te parece que está bien? ¿Ahora puedes hacer algo con esta mujer? ¡Señor Edgeworth! Inspector Gamshow, ¿qué significa todo esto? Bueno, señor, esto... ¡Oh! ¡Él está...! ¡No he sido yo! Cuando entré pisándole los talones al falso de la degarazuel ya estaba muerto. Solo vine aquí porque vine... Porque vi a alguien sospechoso en el escenario al aire libre. ¿Alguien sospechoso? Tenía un abrigo largo y negro y una capucha... ¡No me digas que eso no es sospechoso! Cuando vi a esa persona, supe de inmediato que era el falso de la degarazuel. Así que lo seguí hasta la embajada y luego hasta aquí, donde lo perdí de vista. Pero sé que esa persona fue la que hizo esto. ¿Por qué estás tan agitada? No hay la sompa de aglitar tanto. Si no me equivoco, usted es la secretaria de la gente de la ANG. Sin nada, ¿correcto? Si esto es un arresto... Debo suponer que tiene pruebas de que fue que alguien la que cometió el crimen, ¿no? ¿Se niega a responder? No tengo por qué hacerlo. Usted es un simple fiscal en este país, por lo que no tiene autoridad para investigar. ¡Oh! ¡Uy, amiga! ¿Qué realiza significa lo que acabas de decir? Si ha ocurrido algo aquí, está bajo la buena inscripción del señor Ashworth y punto. Y aunque la infidia está en nuestro territorio, podemos investigar a nuestro entajo. Por desgracia, inspector. Las embajadas no funcionan así. ¿Eh? Este despacho forma parte de la República de Babal. Lo que significa que todo lo que sucede aquí se encuentra bajo el control del gobierno Babalo y sus leyes. Otorgándoles derechos extraterritoriales únicos. ¿Derechos extraterrestres? ¿Derechos extraterrestres, señor? ¿En serio creen que la verdad está ahí fuera? Dios mío, quiero ver Expediente X con Gamshow. Sería la hostia. En resumen, nuestras leyes no sirven en la embajada de otro país. Eso acordaron nuestros respectivos gobiernos. Desde que pusimos un pie en este lugar, nuestra autoridad para investigar fue anulada. Por lo que no podemos hacer mucho en esta situación. ¡No puede ser, señor! Déjenlo en manos de la Intelpol y váyanse a casa. ¡Señor Ashworth! ¡Eh! ¿Pero qué? ¡Señor Ashworth! En ese caso, dejad que me une la investigación. No sé quién es el que... ¡Eh! ¡Oh! La que estaba con la Intelpol. ¡Señor Tamukarma! ¡Au! Ya le iba a abrazar o algo. Embajador Poleno, le agradezco mucho que me permita unirme a la Intelpol. ¿Quién es este hombre? ¿Eh? ¿Qué coño de...? No sé... No sé ni qué voz ponerle a un personaje de estas características. Sinceramente. No es nada. Manny era mi secretario, así que quiero colaborar con usted tanto como pueda. De hecho, que la Intelpol haya llegado tan rápido es toda una bendición. ¡Francisca! ¡Vaya, vaya! ¡Nunca pensé que te vería por aquí! Esto es una embajada, así que no tienes autoridad para dirigir... ¡TAN PROTO! ¿Qué ocurre? Embajador Poleno. ¿Y ustedes? Soy Miles Edgeworth, fiscal. Por favor, permítame investigar este caso como el ayudante de la señorita Bonkarma. El orgullo no es nada cuando hay que llegar a la verdad. ¡Ayudante! ¡Miles! ¿Qué te crees esto? Por favor, se lo ruego, embajador Poleno. De acuerdo, cuento con ustedes dos, señorita Bonkarma y señora Edgeworth. ¿A qué se refiere con señorita Bonkarma? No me quedaba más remedio, ¿verdad, inspector? Si no me convierto en su ayudante, no podré participar en la investigación. ¡Ya estás travestiéndolo al pico con esa expresión distante en la cara! ¡Francisca, por favor! ¡Oh, no sé lo que estás planeando! ¡Pero al menos sé algo! ¡Y es que ahorrarás mi soportinado! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso era lo que ella quería desde un principio! ¡Recuerda que mi látigo siempre estará listo para despertarte de tus lapsos mentales! Por supuesto, lo tendrá en cuenta. ¿Se han acabado ya de jugar? Vale, comencemos la investigación. Iniciar investigación, embajador Babala, despacho de la secretaria. Por cierto, inspector, quizás es algo tarde para preguntar, pero ¿qué haces aquí? Bueno, más vale tarde que nunca, supongo. Me consignaron la guardia de la embajada Babala para hoy. ¡Ja, ja, ja! Así que por eso murió. ¿Y por qué está nuestra policía custodiando la embajada? Bueno, tras recibir la tarjeta del Yatagrasu, nos llamaron para solicitar nuestra ayuda, señor. Además, hemos estado buscando a Yatagrasu estos últimos siete años. Ha sido algo así como un acuerdo beneficioso para ambos. Si nos olvidamos de todo lo que pasó hasta ahora, supongo. Parece que has vuelto a fracasar en su guardia de forma estrepitosa. ¡Aaah! Espero impaciente tu próxima inspección de sueldo, aunque no dependa de mí. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero señor, si me lo ha rebajado más, ya no me alcanzarán ni paracidos instantáneos. Pobrecito. Dios mío, están violando a Kay. Ayudémosla. Kay, ¿estás bien? ¿Tú me crees, señor Ashworth? ¿No piensas que lo haya hecho yo, verdad? No, claro que no, y te prometo que demostraré tu inocencia. Basta. Basta de chachala. Puede investigar cuando le apetezca, pero es en cuestión de tiempo que nos la llevemos. Este era el despacho del señor Gaution. ¡Oh, Gaution! El, el tipo del... Bueno, ya sabéis quién es. Es posible que guardara aquí sus documentos más valiosos. Como era de esperar, está cerrada. Parece que solo podremos abrirla con una llave. La caja fuerte del despacho no se puede abrir sin la llave. Hmm. ¿Esto está jugando a que es el rey del mundo en el titánico o qué? Lo siento, pero la Interpol no ha acabado su investigación en esta área. Soy un subordinado de la señorita Von Karma. ¿Hay alguna razón para negarme el acceso? Mi superior me dijo claramente. No te atrevas a dejar pasar a nadie, ¿entendido? Si le dejo examinar el lugar, mi superior se enfadará mucho conmigo. ¿Sabes, señor Ashworth? Si te opino por este tipo, ¿por qué no le hacemos caso? Si el pobre se siente identificado. Ese cuchillo tiene una decoración muy sofisticada, ¿no crees señor? Es casi como si me estuviera gritando arte. Aunque está cubierto de sangre, como la última cosa en la que llamé arte. Pero el mango está impoluto. No hay un apiso de sangre en él. Hablando del mango, creo que tiene el diseño de una mariposa. Es muy bello. El arma del crimen posee un diseño en forma de mariposa. Interesante. Esta llave no puede asar. ¿No es la llave del Yatagarasu que fue robada hace 7 años? ¿Qué, perrosos? ¿Eh? ¿Hace 7 años? ¡Oh! Es ese caso en el que me inculparon, señor. Sí, es la prueba que tomó la vida del padre de Kei hace 7 años. Y que luego fue robada por Calisto Yu. ¿Qué? ¿El señor Faraday fue asesinado con esta llave, señor? Creía que había sido un cuchillo. ¡Oh! ¡Inspector Cutre! ¡Recuerda al menos los detalles de los crímenes en los que te inculpan! Francisca, ¿cómo recordarás? El inspector Gamshawn no presenció la huida de la señorita Yu. Además, solo los pocos entre las autoridades conocíamos la existencia de esta llave. Dudo que le dirán tal información a un inspector novato. ¡Oh! ¡Ahora me siento como la víctima pisoteado, señor! Supongo que tendré que ponerte al tanto. El secreto de esta llave es... En esta parte de arriba, si no recuerdo mal. Aquí. Y examinar. ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Es increíble, señor! ¡Es como un truco de magia! La pregunta aquí es... ¿Por qué el secretario de la embajada Babala tenía esto? Aunque no sabemos cómo ha llegado la llave hasta el señor Koushen. Podemos afirmar que fue robada por el Yetagarazo en la embajada de Codofia. Es cierto. El señor Faraday lo apuntó a su organizador. Creo que esto requiere una investigación adicional del país de Codofia. ¿Por qué no le preguntas al embajador Paleno? Al parecer fue una vez candidato a la sucesión de la embajada de Codofia. Debería poder contestar cualquier pregunta específica que le hagas. Comprendo. ¿Habría investigado ya todo lo que podía investigar por aquí? Me ha investigado al propio señor este. Es usted un hombre bastante convincente, ¿no? Fascinante. Tome ese que no es mucho, pero me gustaría que los tuviera. Lo siento, pero va contra mis principios aceptar un soborno. No, no, no. Solo son cupones que damos para promocionar Babal. Recuerde, ofrecemos un gran número de descuentos y ofertas a visitar Babal. Es cierto, la República de Babal es conocida por su emergente sector turístico. Así que por eso estaban con el tema este de ¡Oh, venid si os apetece, no sé qué! Y los otros estaban luego... ¡Mani Cousin! Me preguntaba si podría contarme algo sobre el fallecido Mani Cousin. Era mi secretario y el de la embajada se encargaba de dirigir todo el lugar. Era un hombre admirable. Su muerte es una gran pérdida para el país. Se ocupaba absolutamente de todo. Contabilidad, impresión, cuidar de los bienes. Disculpe, pero ha dicho impresión. Nuestra fuente primaria de ingresos es el sector turístico. Así que para poder imprimir los folletos, los cupones y otras propagandas, tenemos una impresora en nuestra embajada. Ya veo. Perdone mi atrevimiento, pero... Tengo la fuerte impresión de que ya había visto antes a su secretario. Jejejeje. Oh, sí. Dado que usted tiene una profesión jurídica, supongo que lo habrá podido ver. Después de todo, Mani estaba involucrado en el incidente KG-8. El incidente KG-8, ¿de verdad te habías olvidado de él? Bueno, supongo que son bastantes años. El acusado que fue declarado inocente en ese caso era Mani. Así que el señor Koushen... Que este señor Koushen es el mismo que en aquel caso. Fue hace 10... Fue hace 10 años. Mani se peleó, se recuperó enseguida de ese caso y se entregó con entusiasmo a este trabajo. Fue él quien planeó este evento y el que supervisaba las reformas de la embajada. Es una verdadera lástima, tenía un gran futuro por delante. Hmm... Reformas. ¿Por qué estaban... Reformando más? Porque está claro que ya estaba todo separado. ¿Qué quiso decir antes con reformas? No podemos dejar que los turistas piensen que somos un país pobre, ¿verdad? Por lo que renovar la embajada es una inversión. Puede que tengamos un presupuesto bajo, pero lo estamos dando todo. Aunque... El único que podía ayudarnos a darlo todo ya no está aquí. Qué tío más triste y patético, ¿no? Pobrecillo. Embajador Paleno, quería preguntarle acerca de Kodofia. Kodofia, claro, ¿qué desea saber? Primero, me gustaría saber acerca de esta llave. Hmm... ¿Qué sucede con ella? La encontré en el bolsillo del señor Coushen. Creo que originalmente pertenecía a esta embajada, ¿me equivoco? Hmm... Viéndola bien, parece que esta llave tiene forma de mariposa. Eso no es todo, también es capaz de convertirse en un cuchillo. ¡Oh! ¡Qué fascinante! ¿Es posible que el embajador no supiera nada acerca de esta llave? Hmm... En su formal... En su forma de cuchillo tiene una flor en la base de la hoja. Hmm... Creo que este cuchillo era de cuando formábamos parte de Kodofia. ¿Cómo ha llegado a esa conclusión? Tiene los símbolos nacionales de Kodofia, la mariposa y la flor. Supongo que Manny usaba la llave en la embajada cuando aún éramos Kodofia. El Yatagra su robó esta llave de la embajada Kodofiana hace 7 años. ¿Sí? Veamos. ¡Ah! ¡Ah! Sabemos que la llave del Yatagra su se usó en esta embajada. Más aún, la encontramos en el bolsillo del señor Kowsen. Lo que me hace pensar que quizás sea la llave de la caja fuerte de este despacho. ¡Bien besado, señor! ¡Vamos a probarla! Robaremos el oro. ¡Todo el oro! Parece que tenía razón. La llave que nos dejó en su bolsillo ha pasado a ser la llave que abre el camino a la verdad. ¿Cómo le gusta... ¡Uh! ¡Oh, un doble fondo! ¿Qué tenemos aquí? Digo, ¿cómo le gusta el dramatismo a este hombre? ¡Eh, no hay nada adentro! ¿Qué, que Yatagra su se lo ha llevado todo, señor? No, inspector. Creo que solo tenemos que mirar más de cerca. Debería haberlo hecho un poco menos evidente, si acaso, ¿no? Me descansaré hasta haber inspeccionado cada rincón de esta escena. En fin. Como no estoy ciego, afortunadamente, ¿qué tenemos aquí? Parece una esquina rota de un trozo de papel, señor. No, no creo que esté rota. A mí me parece que está atascada en la caja. ¡Es verdad! No se mueve ni un centímetro aunque tire de ella. Pero creo que nunca he visto papel atascado dentro de una caja fuerte. Inspector, yo diría que está al revés. El papel no es lo inusual. ¡Es la caja! ¿De qué habla? Digo que el secreto de esta caja fuerte es que... posee dos compartimentos. Incluso mirando de reojo, se puede apreciar que el interior es muy profundo. Además, por la inusual forma de la que el papel está atascado, diría que hay un espacio extra tras la pared de esta caja fuerte. Es decir, esta caja posee un segundo compartimento. ¿Qué? Supongo que tienes razón al afirmar que el papel está atascado de forma extraña. Sin embargo, si esto es lo cierto y hay un segundo compartimento, ¿cómo podemos abrir la puerta que lleva él? Quizás con la... con la forma de cuchillo. Como puedes ver, no hay más cerraduras ni vestillos. De hecho, hay otro punto de interés en esta caja fuerte. ¿Oh? Sí, creo que ese punto es la clave para encontrar la segunda cerradura. ¿La caja y sus cerraduras? De acuerdo, si estás tan seguro de ti mismo, muéstrame cómo lo has deducido. ¿La forma? Me resulta bastante familiar. No obstante, creo que es solo un agujero para bloquear la caja fuerte. Solo sirve para mantener la puerta cerrada. ¿En serio? La persona que usó esta caja. El señor Coushen se aseguró de tener dos compartimentos para esconder algo. ¿En serio crees que alguien así dejaría que la cerradura de la puerta secreta... ...se pareciera a una normal para que todos pudieran adivinar? No irás, ¿en serio? ¿Dices que este agujero es la cerradura que da al compartimento secreto? Eso es justo lo que digo. Y te demostraré ahora mismo... ...que la llave del Yatagarasu es la que abre esta puerta. ¿La llave del Yatagarasu? Miles Edgeworth, será mejor que esto sea una broma. Lo siento, pero no lo es. La llave del Yatagarasu... ...es la que abre el segundo compartimento de esta caja fuerte. Sabemos que esa llave abre el primer compartimento... ...pero el agujero del que hablas... ...tiene una forma muy distinta a la de la llave. Pero... ...no tiene una forma distinta a la de la hoja. Vamos a repasar de nuevo. La llave del Yatagarasu... ...se hizo para abrir la caja del señor Coushen en la embajada codopiana. Así lo confirmamos abriendo la puerta de esta caja con ella. Ahora, veamos la parte trasera de esta llave. Mirando la punta del cuchillo de esta forma, ¿qué ves? ¿De qué estás...? ¡Ah! Parece que ya has comprendido a qué me refiero. Visto desde aquí, la hoja del cuchillo tiene la misma forma que el agujero. La verdadera función del cuchillo es ser la llave que abre la sección oculta. ¡Pero eso es... ¡absurdo! Como se parecía a un cuchillo y se usó contra el señor Faraday hace siete años... ...caímos en la idea equivocada de que su función era la de ser un cuchillo. Y ya que... Y ya que tanto la caja como su llave encubren tantos trucos... ...lo que está sec... Lo que está... ¡Ah! Lo que está en esta sección secreta debe ser de una enorme importancia. Entonces, puede que te entraste en lo que he estado buscando. ¿Qué estabas buscando? ¡Inspector Cutre! ¡Date prisa y abre esta caja! ¡Oh! ¡Sí señora! ¡Abriendo señora! Y es... ¡Oh! El dragón de Dragon Ball... ...eh... ...un... ...una... ...un platillo conmemorativo del monte Fuji... ...ah... ...una... ...mangosta de oro... ...sobre un lingote de oro... ...y papeles. Estos objetos son... Son un montón de cosas con formas raras. Igual son obras de arte, ¿eh, señor? ¡Esto es en medio! ¡Quítate, inspector Cutre! Pero yo no estaba en medio. ¡Ja, ja, ja! Pobrecito, seguro que le empujó porque sí. ¡Esto es obras de arte! ¡Son idénticas aquellas que fueron robados en varios países de todo el mundo! Ahora se puede decir... ...que estos son los tesoros que guarda la sección oculta de la caja. Creo que necesitamos una examinación más minu... ...una examinación más minuciosa. Vale, empecemos con el dragón de Dragon Ball. Obras de arte robadas de todo el mundo. Me pregunto cuánto valen, especialmente esta. ¡Oh! ¡Expector Cutre! ¡No toques esas valiosas obras de arte con tus sucias manos! Caso, ¿tienes idea de lo que te pasaría si rompieras alguno de ellos? ¿Soy yo o acaba de golpear una de las obras de arte? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No lo sé, señor! ¿Por qué no miramos primero antes de darnos por vencidos, inspector? Por vencidos, inspector. No tengo ni idea de lo que dicen. El nombre del señor Cowson está escrito en la última página. ¿Cuál será la relevancia de este documento? ¡Miles Edgeworth! ¿Qué ocurre? Deja que te diga una cosa. En estos momentos, ahora es mi subordinado. Y si deseas comenzar a los demás de ello, me deberás hablar con respeto. ¿Y esa de este John Maléfico en sus ojos? No creo que vaya a ser necesario, Francisca. ¿En serio? Bueno, da igual. De cualquier forma, tú siempre estarás por debajo de mí. Pensaba que Francisca estaba recorriendo el mundo en busca de la red de contrabando. Pero entonces, ¿qué hacen esta embajada? ¿Por qué está aquí en lugar de perseguir la red de contrabando? ¡Oh! ¿Era eso lo que me hacía falta, a lo mejor? Nos envía una tarjeta diciendo estar allí para robar su secreto más oscuro. Tagrasu robará el secreto más oscuro de la embajada según la tarjeta. ¿Cuál sería? ¿Lo de la... Estata Primordix o como se llame? ¡Sí! Para robar su secreto más oscuro. Pero... ¿Es posible que el secreto oscuro perseguido por el yetagrasu esté en esta sala? ¿Secreto oscuro? Francisca, estás investigando tus propios trapicheos oscuros, ¿verdad? Algo me dice que no es una coincidencia. Si es así, la persona que busco se encuentra aquí en la embajada babala, ¿eh? El líder de la red de contrabando. Voy a tener que hablar con Francisca más a fondo sobre el caso de contrabando. A ver si ella quiere hablar más a fondo con nosotros. Francisca, la última vez que dijiste que perseguías una... La última vez dijiste que perseguías una red de contrabando. Supongo que la razón por la que estás aquí posee relación con eso. ¡Sí! Tras analizar la información que hemos recopilado de varios países. Esta embajada estaba en lo alto de la lista de sitios que investigar. Y eso es lo que nos puso en alerta. ¿Un documento contable? Es solo una página del documento y no estamos seguros de algunos detalles. Sin embargo, nos permite tener algo lo que agarrarnos. En realidad, este tipo de papel se fabricó solo en el reino de Codopia. ¡Guau! ¿En serio tiene un papel concreto que solo fabrican ellos? Por lo que el cabecilla se encuentra entre los países de Alevast y Babal. ¡El que mueve los hilos de toda la red de contrabando! Así que Francisca... Ah, así es Francisca. Increíble. Investiga este caso con todo su ser. Para Edgeworth, del papi, Samurai de Acero. Hombre casado de Niol Tochi. ¡El dibujo! Vale. Pues... ¿Qué de la embajada? No se enseña cómo son, ya lo sabemos. Ah, pues la verdad es que no se me ocurre ahora mismo qué más puedo hacer. O sea, quizás hablar con más gente o mirar de nuevo las... ¡Oh! Podría hablar con este tipo. A ver, ¡chao! ¡Suscríbete al canal!